Hola amigos, soy Leo Jiménez, aquí con mi amigo Edu, con mi amigo Carlos y con mi amigo Antonio. Y nada, un saludo muy fuerte para MetalOvisión. Hola, soy Oscar de Lujuria, ¿cómo estáis? Hola, se habla Alberto Rionda, del grupo Avalance. Hola, somos Killas. Hola, somos Oque. Y un saludo de Xfinx. Somos Arrael. Somos Valdemar. Somos Ibris, desde Canarias. Somos Dunedain. Un saludo y un abrazo muy grande de parte de Centinela. Hola, buenos días, somos Vitaimana. Somos Nocten, desde Valencia. Hola, somos Saratogai. Hola, ¿qué tal? Somos Medina Zara. Bueno, pues me ha sorprendido mucho lo del festival de aquí, de Benicassi, porque me han dicho que MetalOvisión se está preparando algo que creo que esta señorita puede informar o... No informar, no informar. No, no te voy a decir que estéis muy atentos, Metalhead, porque va a ser brutal. Pero brutal, brutal, nos queremos. Hola, hola, hola. Hola, soy Stradobarus y nos llegamos a la escena de la escena de Muncia. Y se fue un brillante gig. Así que chicos, te necesitas verificar MetalOvisión, porque algo se sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!